Yeah, 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 yeah A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol, debajo del sol, ey Tempranito en la mañana, morning Hoy y dos de marihuana, yo y nin, ey Llegamos a la bichi Ta culona flow rikichi Dinero, dinero, me falta wichi Me siento rey, pero richi La nena me salió bichi Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con T-Penny A ti te doy a cualquier hora como a D-Penny Te pongo to' que el flow está flow, Kenny Voy de nuevo Si no quieres pa' mí a darle relevo Eh, yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, yeah Debajo del sol, debajo del sol, ey A doscientas millas en un jesquí, ey Si tú quieres te lo meto aquí, ey Debajo del sol, debajo del sol, ey Que to' los culos se quemen Yo soy la ola, cabrón, es mejor ni re Yo soy la ola, cabrón, es mejor ni re